Buenas tardes, un día muy importante para las familias de todas las amigas. Estamos aquí con los amigos de Juan Santos, que es el coordinador residente del Sistema de las Amigas, y Andrés Amigas, representante de Duarte Muro. Estamos memorando un día muy importante, un día mundial humanitario. Un día real recientemente, após este terrible incidente del año 2003, en agosto de 2003, un día como hoy, unieron 22 personas con las OAS Unidas, Sergio Vieira de Melo, un gran diplomata, un gran funcionario de las OAS Unidas, que trabajó muchos, muchos años a favor de los revolucionarios del mundo, y por las causas humanitarias, y muchos otros colegas de las OAS Unidas, murieron por las causas humanitarias en Bagdad. Lembramos siempre, tenemos siempre en la memoria, este gran esfuerzo y esta gran batalla humanitaria de muchos trabajadores del mundo, pero una noticia que no es muy buena, es que cada vez más, tenemos más trabajadores humanitarios que mueren porque son víctimas de las guerras y que son víctimas por estar haciendo trabajo a favor de la causa humanitaria. Ya desde los años, fines de los años 90, ya era un gran problema, pero los datos que tenemos ahora son aún muy peor. En el año 2009, ya murieron más de 100 personas de trabajadores humanitarios haciendo trabajo muy importante humanitario en el mundo, sea por causa de estar apoyando las víctimas de desastres naturales o sea por estar apoyando las personas que son víctimas de los conflictos, de las guerras. En este contexto, el ACNUR está muy agradecido por el gobierno de Brasil, por todo este gran apoyo que está haciendo para las causas humanitarias, El apoyo del gobierno de Brasil este año, este año 2009, ha sido más grande que nunca para las causas humanitarias, el apoyo en general para muchas operaciones humanitarias del mundo, pero también para el Número en particular. Nosotros estamos muy agradecidos por este gran apoyo del gobierno de Brasil. Yo tengo aquí para el señor ministro una carta del alto comisario en agradecimiento de gran apoyo del Brasil para las causas humanitarias del mundo. Si me permite, señor ministro, me gustaría decir dos palabras en nombre del Sistema de las Naciones Unidas, porque en la ausencia del presidente y coordinador de las Naciones Unidas, el señor Jorge Chedier, aquí tengo la honra de representar, vamos a decir, el resto de las familias de las Naciones Unidas, trabajando para las causas humanitarias. El ACNUR, claro, en el Brasil, tiene un papel destacado, en el Brasil, pero en el mundo, sobre todas las cuestiones humanitarias, pero son varias de las agencias del sistema que trabajan estas cosas. Y aquí, en este día especial, en este día internacional del trabajador humanitario, estamos lembrando los esfuerzos feitos por todos ellos, por aquellos que dejaron su vida por causa de su compromiso con esta causa, pero también para todos aquellos que hoy están trabajando en todas las frentes. Y creo que hoy especialmente tenemos que pensar más específicamente en aquellos que están trabajando en Haití, pero también en Paquistán y en muchos otros lugares del mundo que están enfrentando varias dificultades y que viven momentos difíciles que necesitan de esta ayuda humanitaria. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, en particular los esfuerzos del Brasil para ayudar al Sistema de las Naciones Unidas en este esfuerzo. Y la semana pasada tuvimos la honra y el placer de tener un encuentro con dos agencias de las Naciones Unidas, con el secretario-geral de Camaranti, para una discusión más de trabajo. Y tuvimos, quer dizer, el presidente y el coordinador entregó para el secretario-geral una foto de 1944 que es muy simbólica, que en realidad es una foto que recuerda la contribución del Brasil para la reconstrucción de Europa. Que es una foto en el puerto del Pireu, que es un feijón brasileño llegando allá, en Europa, dentro del contexto de la reconstrucción. Así que la cooperación, el señor es una gran defensa de la cooperación sur-sur, pero existieron en el pasado las cooperaciones norte-sur, pero también sur-norte. Entonces, creo que en este compromiso de hacer las cooperaciones más horizontales, el Brasil es un actor fundamental y el Sistema de las Naciones Unidas es muy satisfecho de poder contar con este apoyo del Brasil. Muchas gracias. 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 Yo quería, en primer lugar, agradecer aquí a presencia del señor Andrés Ramírez, representante del gobierno del Brasil, del señor Vansan Formín, coordinador, presidente interrino del Sistema de la ONU, abajadora de la Machado, abajadora María Laura, por medio delas todos los demás colegas, colegas de colegas e colegas, que están aquí hoy, con nosotros, para comemorar este día tan importante. Y, a ciertos días, cuja memoria no desaparece nunca. Certamente todos se lembran cuando hubo ataque a proigénes, personas de mi geración se lembran, aquí no hay ninguna, pero las personas de mi geración ciertamente se lembran del día en que el presidente Kennedy fue asesinado, o que Martin Luther King fue asesinado, pero uno de estos días, para nosotros, muy felizmente, en nuestra memoria, es el día del atentado en Bagdad, en que perderon la vida más de 20 servidores de las Nações Unidas, entre ellos el nuestro querido Sergio Vieira de Mello, y si el Sergio Vieira de Mello, antes, aún en Genebra, cuando fue embajador, él ya tenía cargo de destaque en el propio Aplu, no solo actuando en la secretaria, pero él tenía siempre en Genebra, pero también tenía participación importante en varios lugares difíciles, en Cambódia, inclusive, y varios otros. Continúa aquí, durante todo el perigo. Y cuando fui embajador en la ONU, tuve el placer de conviver muy cerca de Sergio Vieira de Mello, no solo por el autocargo que ocupaba, el brasileño era el autocargo del sistema de la Constitución de Mello, ya entonces, antes de ser autocomissario de los derechos humanos, como secretario de la parte humanitaria de Nueva York, y en aquella época convivi muy intensamente con él, inclusive en unos quizás un poco irónicos que esto haya sido así, que en aquella época nos estávamos buscando evitar que houvesse una nueva guerra en Irak, unos painéis sobre sobre Irak, cuando me coube presidir tres comissiones, una de ellas era justamente sobre aspectos humanitarios, y yo conté con la ayuda inestimable del ser de la y el secretario general de la maratía que trabajaba también conmigo en la misma comisión y y siendo el funcionario más graduado de la ONU fue también quien me dio una lembranza de despedida cuando salí de las Unidas con relógio privado conmigo cujas horas infelizmente están paradas pero de cierta manera esto retrata el hecho de que se ha quedado en memoria muy vivamente en el día 19 de agosto de 2003 el presidente Lula recebía a granja de todo el presidente del Chile Ricardo Lávez y yo estaba con ellos y yo me recuerdo cuando la noticia llegó con un gran abalo inexplicable y con de no ter sido una noticia que venga una vez venga una mala noticia dejando una brecha de esperanza y después la brecha de esperanza desapareció porque no fue posible librar los escondos y yo creo que aquel episodio yo voy a hablar del Haití después también fue un episodio importante porque también otros brasileños se fueron inclusive lo que fue siendo después la persona más graduada del Brasil en las Naciones Unidas en los casos de la costa una colaboradora mi mencionaba a poco una entrevista justamente de Luis Carlos de la costa como la persona más graduada de las Naciones Unidas hablando de ser de la armas, cuando ellas se calan, muchas veces por lo menos, digamos, la mayor parte de ellas, entran los trabajadores humanitarios. Y los trabajadores humanitarios no están libres de estos atentados. Muchas veces, hasta las personas que participan en la guerra, participan a una cierta distancia. La guerra, hoy en día, tiene esta característica que permite a algunos de ellos, por lo menos, que dispone de medios tecnológicos, atacar la vida de los otros, sin colocar la propia vida en risco. Pero los trabajadores humanitarios, no. Ellos colocan siempre la vida en risco porque ellos tienen que estar en el terreno, ellos tienen que estar ayudando las personas. Yo encontré en Sierra de Oliveira de Melo, por la última vez, poco antes, tal vez en junio, no me recordo exactamente o mes, una visita que yo hice, una viaje que yo hice a Jordania, en una conferencia que era en Marmoto, pero yo encontré con ellos en realidad, en Amar. Nos vimos en un hotel y él me hablaba de los planos para la reconstrucción de Irak, como él precisaría de la ayuda del Brasil para afirmar una mayor participación de las Naciones Unidas en este proceso de reconstrucción de Irak. Que aquello no podría ser dejado apenas por conta de la potencia ocupante. Sergio Vieira de Melo tenía esta preocupación, siempre tuvo esta preocupación también, ¿no? No solo de proteger el ser humano, de hacer todo lo que era necesario para salvar vidas, pero también de proteger el sistema multilateral. Cuando se llama sistema multilateral, parece una cosa distrata, pero no es. El sistema multilateral está para o mundo mal comparado como democracia está para los sistemas políticos internos. Então, o Sergio Vieira de Melo estava... Ele fazia questão de proteger también el sistema multilateral. Y sabía que le necesitaba de ayuda de varios países, naturalmente, a su patria, entre otros. Pero la preocupación de él, en aquel mismo día había encontrado también el secretario-geral Kofi Annan, que tenía la misma preocupación. Pero el Sergio, por favor, me gustaría conversar a parte conmigo porque él presentía en aquellos meses que debería que habría una cierta disputa por el encaminamiento de la situación, y que era muy importante afirmar el papel de las Naciones Unidas. Entonces, es una de esas perdas irreparables, tanto para nosotros como para el sistema de las Naciones Unidas. Y el Carlos da Costa, que también sacrificó su vida en defensa, al ayudar el pueblo haitiano a vencer todo tipo de dificultades, algunas naturales, otras que podían decorar del propio sistema político y de una longa historia de exclusión. Nosotros también tenemos que pensar en eso. Cuando nos olamos a Haití y vemos lo que a Haití es, y el sufrimiento que hay en Haití, la devastación que hay en Haití, es porque Haití también tuvo durante muchos años, décadas y décadas, tal vez más de un século, prácticamente isolado, porque tenía sido un país que tenía ousado quebrar el colonialismo y al mismo tiempo la escravidión. Entonces, cuando se olía a Haití y se ve las dificultades que él sofre, es preciso pensar que allí no hay apenas el efecto de la naturaleza, que también fue cruel, pero también el efecto de los factores históricos acumulados. Entonces, estas personas que entregan su vida, que dedican su vida para salvar otras vidas humanas, merecen todo nuestro respeto. Y ellos son una fuente de inspiración. Y lo que nosotros queremos, la estatística que nos dio el representante del alto comisario, el buen amigo Antonio Guterres, es impresionante. Y es muy triste, porque cuando se ve personas haciendo trabajo humanitario, siendo objeto de atentados, es como si fuese un atentado duplo contra vidas. Porque usted está robando la vida de aquellas personas y está robando la vida de aquellas personas que aquellas personas salvarían. Entonces, es algo de una crueldad enorme. Y nosotros no podemos ser tolerantes con eso. Con ningún tipo de terrorismo, claro, pero este terrorismo dirigido, o ataques militares dirigidos, o que atinjam, aunque involuntariamente, instalações humanitarias, instalações humanitarias, instalações humanitarias, que sean de una gravidad mayor aún. Era como si fuera un crimen que tuviera un agravante. Pero, en fin, los trabajadores humanitarios, muchas veces, como yo dije, entran después, que las armas se calaran cuando las parecían haberse calado. Pero ellos también pueden hacer un trabajo preventivo. Y es eso que nosotros creemos muy importante. Y es por eso que nosotros tenemos apoyado el grupo no solo en acciones específicas, en situaciones de desastres naturales, claro, el Haití es el ejemplo más alto, pero también en el Paquistán, también en muchos lugares, aquí en nuestra región, en la región más próxima de nosotros, también, en función de los conflictos y de situaciones que ocurren, por ejemplo, entre los refugiados colombianos, en el Ecuador. Enfim, en todas estas áreas nosotros hemos procurado atuar siempre en acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas, pero muy especialmente con la clínica, cuja ación es muy respetable. Yo me lembro, también, claro, de ser verdaderos de mel, para nosotros, todos los mentiros, como Luis da Costa, es lo que nos viene a mente de manera más evidente, pero yo me lembro de las imágenes de la Sadá Cogata, poco tiempo después, de los terribles crimes en Ruanda, caminando en medio de los acampamientos, no tendo ninguna preocupación con la posibilidad de sofrer con una epidemia, o de contraer una enfermedad, o de sofrer con un ataque. Yo creo también una imagen muy inspiradora, ustedes que son mujeres, la Sadá Cogata, es una imagen de coraje que serve de inspiraación para todos nosotros. Y yo también no podría dejar de mencionar en este contexto a nuestra ciudad Arnes, que de una forma equivalente, hasta por un de estos acidentes de destino, tenía que estar lá, o que fue estar en el día exato, en el momento exato, en la hora exata en que ocurrió el terremoto y de esta manera también, de forma tan simbólica entregó a su vida aquí entregó a su vida perdeu a su vida de manera confirmando que ella siempre hiciera en beneficio de los pobres y sobre todo de las crianças. Bueno, también no podría dejar de mencionar tantos otros, inclusive los nuestros militantes que faleceran en Haití. Y el trabajo nuestro tal vez en el caso de los funcionarios de las Naciones Unidas sea más óbvio porque las Naciones Unidas casi siempre están presentes en lugares perigosos, en lugares que no son fáciles. Si usted procurar un escritório de las Naciones Unidas en Paris es capaz de no encontrar. Entonces, va a encontrar en el Consovo, en el Sarajevo, en el Sarajevo, en el Sarajevo, en la Juanda, en la Camboja, etc. Pero también yo creo que eso industra un poco lo que es y lo que debe ser el trabajo diplomático. Quer dizer, nosotros trabajamos, claro, para defensa del interés del país, del interés nacional, así no tiene que ser, el mundo es organizado de esta forma y Estados y Naciones Unidas, pero sin perder esta dimensión de solidariedad. Y lo que fue dicho por el señor del Pornillo y la foto, voy a pedir una foto de esta foto para mí, porque es muy interesante, porque yo costumo decir algo inspirado en lo que yo vi, no inventei esta frase, yo vi esto cuando yo tenía un sitio aquí cerca de Brasília y yo vi a dificultad de las personas de darem algún dinero para otro y en mi caso era que no tenía dinero ningún, casi ningún, ganaba dos salarios mínimos que era lo que yo pagaba a él, pero era nada, en la época de la inflación galopante, o Voltermeyer atendiendo otra persona, adotando una criança hasta, entonces, prueba, como siempre costumo decir, y está aquí nuestro director de la Sergifone que no me deja mentir, no es preciso ser rico para ser solidario, a veces al contrario, hasta las personas que vieran de la pobreza, que enfrentan la pobreza, entendan mejor la importancia de la solidariedad, hasta porque hasta poco tiempo también necesitaban de la solidariedad. Entonces, creo que el Brasil tiene, y tiene hecho esto en el gobierno del presidente Lula de manera especial, pero él tiene presente esto. hasta un tiempo atrás, necesitábamos un poco de la solidariedad de una forma o de otra, tal vez, de otros países. Hoy, nos podemos ser un poco solidarios, aunque nos estemos muy longe de sermos un país que es desarrollói. Entonces, tenemos que practicar esta solidariedad. Yo creo que es un buen ejemplo, yo creo que nos tenemos feito en muchos lugares del mundo, no voy aquí enunciar longos programas, longa lista de programas, pero yo creo que es algo que nos enche de satisfacción, poder ayudar los más pobres, sea en una emergencia, como fue el caso del Haití, sea de manera estructural, como continúa a ser el caso del Haití, o como es, hasta quien quiera, tener curiosidad, yo tengo aquí la primera amostra de algodón colhido en una fazenda modelo de un maio, ayudando aquel país a tener una producción que o habilite a enfrentar todo tipo de dificultad en el mundo, inclusive subsidios practicados por países ricos. Entonces, yo quería agradecer a presencia, quería de manera muy fuerte, exprimir un sentimiento de gratidão, de admiração que nos temos en particular tanto César Vieira de Mello, tanto Luis Castro da Costa, mas también para todos los otros brasileños, desde la época de Suez, pasando ahora, que arriscaron su vida, a veces las personas no percebemos, pero incluso en nuestra misión en Angola, morreran 3 o 4 brasileños, no de tiro, mas morreran de malaria, morreran de otros, también ofreciendo otros que fueron atingidos por Minas antipessoal, quer dizer, arriscando de alguna manera a su vida, la su integridad física para ayudar los otros. Entonces, yo creo que este día de la acción humanitaria es también un día para celebrarmos la solidariedad que no podría dejar de inspirar. Así como nosotros tenemos aquí orden y progreso, nosotros deberíamos tener, si hubiese una bandera de la ONU, si yo fuese positivista, yo sugerir positivismo actualizado para estar sin desenvolvimiento y solidariedad. Porque yo creo que es lo que necesitamos. Porque sin solidariedad no haberá lo que necesitamos, ni de desenvolvimiento, ni de la orden internacional pacífica que necesitamos. Gracias. Gracias.